La misión del liderazgo es modificar y transformar la conducta humana por el poder del ejemplo. La misión del liderazgo es tomar el talento de una persona y convertirlo en un desempeño. Esa es la misión del liderazgo. La misión del liderazgo no es poner grandeza en lo humano, sino hacerla fluir, porque la grandeza ya está ahí. La misión del liderazgo es ser un transformador de ambientes. Un líder es un motivador, es un facilitador, es un constructor de andamios. Es uno más del grupo con carácter de líder. Eso es liderazgo. Liderazgo es una vida influenciando a otra vida, es una vida desarrollando a otra vida, es una vida agregándole valor a otra vida y es una vida derramada sobre otra vida. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme en un transformador de ambientes? ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme en un líder? ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme en el empresario más grande de todos los tiempos, en el pastor más grande de todos los tiempos, en el músico más grande de todos los tiempos? ¿Qué tengo que hacer yo para traer sueños al mundo? ¿Qué tengo que hacer yo para transformar ambientes? Número uno, tengo que tener una visión o un sueño que lograr o una meta que alcanzar. Número uno, tengo que tener un sueño que lograr o una meta que alcanzar. Tengo que tener visión o un sueño que lograr. Visión es ir al futuro, ver y regresar. Y regresar al presente y en el presente, por medio del principio, el esfuerzo, traer lo que yo vi en el futuro. Eso es visión. Ir al futuro, ver y regresar. Y en el presente, por medio del principio, el esfuerzo, traer lo que yo vi en el futuro. Porque mucha gente se convierte en ilusos, en soñadores. ¿Cuáles son los ilusos y los soñadores? Los que viajan al futuro ven y se quedan en el futuro. Se quedan soñando y se mueren soñando. Pero cuando yo regreso al presente y por medio del principio del esfuerzo, comienzo a crear, comienzo a innovar y me esfuerzo para traer ese sueño, yo me convierto en un hombre con visión o un líder o un transformador de ambientes. Esto es visión. Ir al futuro, ver y regresar. Visión es tomarle una foto al futuro y caminar en el presente. Esto es visión. Tomarle una foto al futuro y caminar en el presente. Un líder o un transformador de ambientes tiene que tener visión. Tiene que tener un sueño que lograr. Bienaventurados los que saben para dónde van, porque serán los únicos que sabrán cuando han llegado. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Es importante que usted tenga un sueño o una meta que alcanzar. Mire la importancia de tener un sueño o una meta que alcanzar. Le voy a poner un ejemplo para que usted pueda clarificar bien por qué es importante tener una visión o un sueño que lograr o una meta que alcanzar. Por qué es importante soñar. Soñar significa atarse firmemente a algo. Eso es lo que significa soñar. Es atarse firmemente a algo. Sueñe porque es posible. Y no solamente es posible, es necesario que usted alcance otro nivel. Es necesario que usted logre la vida de sus sueños. Es necesario que usted desarrolle su vida. Es necesario que usted alcance otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay gente detrás de nosotros que está esperando lo mejor de nosotros. Y para yo darle lo mejor de mí, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, yo tengo que alcanzar otro nivel. Por eso es importante que usted pueda soñar. Sueñe porque es posible. ¿Cómo Dios va a hacer realidad sus sueños si usted no tiene sueños? ¿Cómo Dios va a hacer realidad sus sueños si usted no tiene sueños? La Biblia dice bendita es la persona que tiene sueños y sabe para dónde va. Porque los sueños en Dios tienen la costumbre de volverse realidad. Y cuando yo mis sueños los pongo en manos de Dios, los sueños en Dios tienen la bendita costumbre de volverse realidad. Así que sueñe porque es posible. Y no solamente es posible, es necesario. Todo lo que usted ve, todo lo que usted ve, primero alguien lo soñó y después lo hizo realidad. Todo lo que usted ve, primero alguien lo soñó y después lo hizo realidad. Este saco, primero alguien lo vio y después lo hizo realidad. Esta camisa, primero alguien lo vio y después lo hizo realidad. Esta silla, primero alguien la vio y después lo hizo realidad. Todo lo que usted ve, primero alguien lo soñó, alguien lo vio y después lo hizo realidad. Porque las cosas son creadas dos veces Primero en el taller de la mente Y después en el escenario de la realidad Porque las cosas son creadas dos veces Primero en el taller de la mente Y después en el escenario de la realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!